¡Ay! ¡Ay, Carlito! ¿Tú estás seguro que estamos en Pinar del Río? ¡Sí, mami! ¡Le dices GPSS, hijo! ¡No hay conexión! ¿Tú sabes que cuando Ciskinada está en Cuba, Etexia se pone nerviosa? ¡Y quita la conexión! ¡Ay, Etexia tiene que dar su tinta! Etexia siempre está haciendo la vida imposible a los cubanos. No es a uno ni luchar unos dólares. ¡Mami, el señor nos dijo que estábamos cerca del pueblo Takotaco! ¡Carlito, no podemos confiar en los pinareños! ¡Recuerda que ellos intentaron irse del país por una presa! ¡Ay, pero tenemos que estar cerca! ¡Muérdeme, pero ¿qué lejos está esto? Díaz Caret dijo que el Pinar del Río era una ciudad que crecía día a día. Pero todo lo que veo que ha crecido son los árboles. ¡Ay, Ricardo! ¡Mirame, mi indio! ¡Ay, Carlito, no te muevas! ¡Carlito, quédate tranquilo ahí! ¡Ay, señor indio, por favor, no nos haga daño! ¿Este indio dónde salió? ¡Señor indio, por favor, no nos haga daño! ¡No, nosotros buenos! ¡Nosotros buenos! ¡No nos haga daño, por favor! ¡Mamí, pero dime algo! ¡Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto! ¡Tú, hombre malo! ¡Señor indio, por favor, no! ¡Nosotros buenos! ¡Nosotros buenos! ¡Estamos buscando! ¡Buscamos a! ¡Ay, se lo puedo! ¡Estamos buscando a él! ¡A 69! ¡69! ¡69 dólar! ¡69 dólar piñata! ¡Estamos buscando a él! ¡Él! ¡Pero cómo ha avanzado la revolución aquí! ¡Mira por dónde andan ya! ¡Tú, hombre malo! ¡No, no! ¡Nosotros no somos hombres malos, señor indio! ¡Nosotros no somos hombres malos! ¡Ay, por favor, señor indio! ¡Mira, mi amor, te explico! ¡Hombre malo! ¡Él! 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 ¡Hombre malo! ¡Él! ¡No tener bohío! ¡Él no tener bohío! ¡Hombre malo! ¡Si tú ves, tirar lanza! ¡Hombre malo! ¡Nosotros no! ¡Sí! ¡Y mira! ¡Mire, señor indio! ¡Mira! ¡Ella! ¡Comida! 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 ¡Ella! ¡Carnes! 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 ¡Rica en manteca! ¡Va a ser chicharrón! ¡Cuba avanza! ¡Y eso doler! ¿Qué dijo? ¡Que Cuba avanza! ¡Que esto nos dolía! ¡Corterito! ¡Corterito! ¡A mi gato!